Hola a todos, todes, todes. Estamos en una cuarta sesión de nuestros diálogos permanentes que han sido llevados a cabo por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ya llevamos esta cuarta sesión, que tenemos un invitado bastante especial, muy interesante, que es Willy Tayer. Hemos tenido a otros invitados de distintas partes del mundo y de distintas disciplinas también, desde el principio de este año, y en esta cuarta sesión tenemos el gusto de estar con Willy Tayer, profesor titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entre otros libros, cierto, se cuenta la crisis no moderna de la universidad moderna, Tecnologías de la Crítica también, cierto, entre otros. Por lo tanto, solamente para mencionar esos libros, cierto, que son muy atingentes a las temáticas que vamos a trabajar en estos diálogos, le doy la bienvenida a Willy. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, quizás para partir, se me ocurría traer una imagen que tú trabajas en la crisis no moderna de la universidad moderna. Me parece que es una imagen bastante decidora, que de alguna manera funciona al interior del libro como una pequeña bisagra, digamos, entre el formato de la universidad moderna y su crisis, ¿no? En la forma de su consumación como discurso universitario en la época neoliberal, ¿no? Y esa imagen es el tema de las rejas, ¿no? La reja que limita al espacio universitario clásico entre el interior y el exterior versus el momento neoliberal donde justamente las rejas parecen derrumbarse, ¿no? Y se produce todo lo que tú denominas también el Big Bang de la globalización, ¿no? Refiriéndote al golpe de Estado del 73, ¿no? Que consuma de alguna manera la figura del discurso universitario, ¿cierto? Como globalización. Quizás podemos comenzar por esa idea, ¿no? Como para entrar en la discusión sobre el lugar de la universidad hoy, a propósito de esa imagen de la reja que aparece en tu texto, ¿no? Sí. Creo que no es reja, pero igual está bueno porque acá tenemos reja, ¿no? Exacto. Pero el pedagógico tiene reja y la chile tenía. Bueno, estamos hablando de los campos que están ahí, quedan un solo campo antes, ¿no? Es la muralla, ¿no? Me parece, o la barrera. La muralla, algo así creo que está, claro, pero es la idea de un límite, ¿no? De una frontera entre el interior y el exterior. Y sí, a lo mejor, no sé lo que se me ocurre, para poder, tal vez, referir diversos momentos de esa frontera, ¿no? Diversos, o tal vez diversos acontecimientos en que esa frontera ha sido afectada, crucialmente entre el interior y el exterior, ¿no? Porque, claro, ese libro, que es del 96, está un poco a la saga de una convocatoria que hizo la revista Nales, el año 94, la revista Nales de la Universidad de Chile. Estaba revisando la convocatoria de esa revista que me invitaron a mí a participar y que justamente preguntaba por... Por una... O sea, por la crisis... Estaba preguntando... La pregunta era como síntoma de una crisis que la universidad está experimentando, ¿no? La Universidad de Chile, particularmente, pero la pregunta también tenía que ver, o la convocatoria también tenía que ver con la... Con la crisis de la universidad en Chile, con esa crisis del año 73, 73 al 94, digamos, ¿no? Todo lo que se había desplegado como acontecimiento que tiene que ver con esa barrera, ¿no? Y que yo creo que, claro, que afectaba el marco... Afectaba el marco de la Universidad de Chile, pero también el marco de la universidad en Chile, ¿no? O sea, el 73, y el despliegue del 73 después, ¿no es cierto? Es la... Digamos, es la democracia que de alguna manera la dictadura y la universidad que la dictadura terminó fundando, ¿no? O refundando, ¿no? O refundando, ¿no? Entonces en una universidad y una democracia y un Estado que están subordinados al capital financiero, ¿no? O a la figura neoliberal. Es efectivamente ahí la barrera o la relación entre Estado y universidad, o sociedad y universidad, interior y exterior, interior y exterior, autonomía, soberanía, possoberanía, entendiendo por possoberanía ahí la figura del capital financiero, ¿no? Todas esas cosas yo creo que fueron tocadas, ¿no? Con el golpe y la barrera se tambaleó, ¿no? Porque de alguna manera el capital, digamos, la administración financiera o la gestión, más bien dicho, financiera del dispositivo universitario neoliberal afectó sustancialmente el marco de la gestión soberana estatal, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces es interesante. Claro, hay una imagen de... Voy a tratar de economizar, digamos, lo más posible, ¿no? Hay una imagen que está en Kant, y eso nos tiene un poco lejanos, digamos, ¿no? Pero yo creo que es totalmente referible, ¿no? Kant también habla de cómo la universidad moderna, por decirlo así, o soberana, se constituye o se funda respecto de unos saberes o de unas sociedades que tienen que quedar afuera, ¿no? Pero que no le compiten, como que no le compiten al saber moderno, a la universidad moderna, etcétera, ¿no? No estoy seguro si usa él esa metáfora o si veía algo sobre el texto de Kant, en donde aparece esa imagen. Tal vez la usa Derrida en el texto sobre el texto kantiano, ¿no? Habla algo así como de unos saberes que crecen en el exterior de la autonomía de la universidad estatal, soberana, moderna, ¿no? Que crecen como champiñones, ¿no? O sea, que crecen... y que no le compiten, ¿no? Entonces hay una relación entre interior y exterior que tiene que ver como con ciertos saberes que quedaron fuera, o con ciertas lenguas que quedan fuera, con ciertas, ¿no?, de la soberanía moderna. Yo creo que es una cuestión como muy candente en este minuto también, ¿no?, respecto de qué está pasando. Pero también es cierto que la universidad moderna estatal, digamos, nacional, en su reacción a lo que podría ser la universidad imperial medieval, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene muy distintas fechas según donde uno se pare a mirarla, ¿no? ¿No es cierto? Ese acontecimiento, ese suceso en cada caso. Es una máquina dialéctica también que va procesando ese exterior, ¿no? O sea, como de alguna manera también la universidad moderna estatal hace algo con eso que deja fuera y lo procesa interiormente y le asigna jerarquías y lugares, ¿no? Y eso es toda una cuestión recompleja, o sea, que no podemos en esta conversación... Pero yo creo que está eso primero, ¿no? Efectivamente, con el golpe del 73 y su despliegue al año 94, si uno piensa en esa convocatoria del año 94, de la revista Nale. Claro, de alguna manera esa convocatoria yo la podría leer ahora como un síntoma, ¿no? Justamente como un síntoma de un derrumbe, por decirlo así, de la autonomía, de la soberanía o de la gestión soberana de la Universidad de Chile o en Chile, hundiéndose en la heteronomía del capital financiero que cruza la barrera y que la... O sea, que se pierde la distancia, ¿no? Esa especie como de frontera se derrumba, ¿no? Por ahí, ¿cómo dirías tú la...? Porque habitualmente la lectura que tiende a hacerse es que, de alguna manera, a la universidad le aconteció la entrada del capital financiero, que en el fondo la relación del capital financiero con la universidad sería una relación exterior, ¿no? Pero no es la propia dinámica, ¿no?, de la universidad la que lleva, de alguna manera, a su consumación como capital financiero. Entonces la pregunta ahí, que de alguna manera la deslindas un poco en el texto, es cuán universitario es también el capital financiero, ¿no? O sea, es decir, no es que simplemente a la universidad le acontezca un suceso que viene desde afuera de sus propias lógicas, sino que uno podría decir que es la propia universidad la que impulsa, hasta cierto punto, el devenir de su crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaría ahí un poco eso, no? Sí, claro, porque, o sea, de partida hay una cuestión empírica, ¿no? Oye, es que ese capital financiero, por decirlo así, el golpe como Big Bang del neoliberalismo, dicho obviamente, últimamente, porque el golpe no se vivió tan claramente así, ahora lo vemos mucho más nítidamente así, ¿no? Pero, claro, está la universidad católica detrás, ¿no? La escuela de Chicago, 1954, hay todo un proceso ahí que se activa con el golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, espíricamente ya uno puede decir, efectivamente, todo eso que está ocurriendo ya tenía un futuro anterior, ¿no es cierto? En esa trayectoria que está escrito en varios libros, ¿no? El de la Melanie Klein, en el de, ¿cómo se llama? Valtés, ¿no? Juan Gabriel Valtés, claro. Y Renato Cristi, ¿no? Claro, el de Renato Cristi. O sea, hay una plataforma universitaria para el golpe, ¿no? Hay una lógica que, o sea, en qué sentido la lógica, claro, porque eso ya es otra escala para plantear el punto, ¿no? En qué sentido la misma universidad devino sociedad, ¿no? En qué sentido la universidad es una deriva de la sociedad, y en qué sentido podríamos hablar de autonomía, de ganar un espacio de intempestividad o de una temporalidad diferente, que la barrera tendería a marcar, pero en qué sentido la universidad se devuelve, ¿no? Como sociedad profesional o como sociedad técnica o como sociedad universitaria, en donde, bueno, en fin, ¿no? Uno tiende a marcar, o por lo menos si uno piensa en el discurso kantiano, que habría que ver eso como se traduce en Andrés Bello, ¿no? Yo en algún momento intenté hacer esa traducción, porque esa frontera también es una frontera que es interna a la universidad, ¿no? O sea, la facultad es superior a la facultad inferior, es decir, conocimiento, saber, o verdad saber, también ahí hay una barrera por la situación, una diferencia, ¿no? Que de alguna manera se replica, yo creo, en esa otra barrera. Entonces, la barrera es una barrera que tiene muchas simetrías, ¿no? Es que se mueve en distintos lugares. Ahora, ahí hay un punto que, a propósito de tu otro texto, ¿no? Que está súper vinculado con el de la crisis, ¿no? Que es tecnologías de la crítica, que de alguna manera ahí aparece la cuestión de la crítica como, digamos, un dispositivo de abastecimiento soberano, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un cierto registro, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco y abrir un poco la conversación sobre la relación entre crítica y humanidad, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, a propósito de Kant, digamos, la universidad kantiana es una universidad crítica, ¿no? Se presenta como una universidad crítica y precisamente por eso como una universidad de articulación soberana, ¿no? O sea, ¿cómo pensar la cuestión hoy, en esta especie de abismo sobre las humanidades, pero la relación de humanidades con la crítica que frecuentemente, en un cierto sentido común universitario, se asocia a las humanidades con la crítica en contraste justamente con el pensamiento más instrumental, más managerial, como se diría hoy día, más ingenieril, que tendría un carácter acrítico, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la relación humanidades-crítica hoy, no? Claro, ¿cómo pensar ese...? Bueno, está ese texto notable del... Bueno, también del de Rirano, se nos está metiendo un nombre, pero se impone de alguna manera ese texto sobre las pupilas de la universidad, en donde pareciera llevar algo así como al apocalipsis, ¿no? Creo que es un momento casi apocalíptico el texto, pero justamente para revertir ese... Donde se borra la diferencia entre... Investigaciones... Creo que lo trabaja bajo esa figura, ¿no? La investigación fundamental o especulativa, ¿no? Y la investigación finalizada. Es decir, técnica, ¿no? O más instrumental. Ahora, en ese texto, digamos, la cuestión del principio de razón, ¿no? Del principio de razón suficiente está llevado al extremo, en el sentido de que... De que finalmente todo momento especulativo, crítico, de pregunta fundamental, como las preguntas que aparecen, por ejemplo, en esa convocatoria de la Chile, ¿no? Son preguntas, ¿qué es hoy una universidad nacional? ¿En virtud de qué la Universidad de Chile puede seguir llamándose la universidad nacional? ¿Cuáles son y deberían ser las relaciones entre... Etcétera. Son preguntas que uno podría hacer fundamentales, ¿no? O sea, que tocan. ¿Qué quiere decir soberanía, etcétera? Bueno, la investigación fundamental ahí, en cualquiera de los campos, dicen, se vuelve indiferente, ¿no? Todo se puede volver instrumental, ¿no? Todo puede ser finalizado. Entonces, sin embargo, aparece esta cuestión también de lo incondicionado, ¿no? ¿En qué sentido lo incondicionado Claro, puede cobrar un lugar en la universidad técnica, digamos, ¿no? En esta universidad, que si bien modernamente se pensó en esa diferencia, ¿no? Entre facultades técnicas, facultades especulativas, por decirlo así, sin pensar que esto tenga que ver con departamentos, ¿no? Porque son funciones que cualquier departamento podría cumplir, ¿no? O sea, me refiero a que el momento especulativo no necesariamente va a surgir en los departamentos de filosofía, en las facultades de filosofía. Tal vez ahí es el lugar en que menos se da en la medida que la filosofía se piensa como historia de la filosofía o cosas de ese tipo, ¿no? Pero, claro, ¿cómo late? Entiendo la pregunta, pero es una pregunta... Es curioso, yo creo que la asignación de un lugar o de un actor o de una operación que uno pudiera simplemente consignar es justamente lo que está en crisis, por decirlo así. No tendríamos cómo indicar dónde, quién, quién, cuál es la operación. Pero, sin embargo, yo creo que la performance, por decirlo así, deconstructiva o crítico-deconstructiva sigue totalmente o desistente o resistente que tal vez ya no bajo la forma de la pregunta, o, ¿no? La pregunta misma ha sido como muy fuertemente cuestionada, bueno, no sé si fuertemente cuestionada, pero desdibujada como operación crítica típicamente moderna o la figura del juicio, ¿no? También, no sé, esta es la cuestión del tribunal. La cuestión de la vanguardia está ahí, ¿no? La cuestión del juicio, el tribunal, la cuestión de la vanguardia, ¿no? Como una... Del teatro también. Entonces, como que esa cuestión es la crisis también, la misma palabra crisis, ¿no es cierto? Que te habla de la barrera, la barrera es como un lugar crítico, pero yo creo que la crisis es más... No tiene que ver con ese paradigma teatral o teórico o óptico, por decirlo así, ¿no? Perspectico, en donde puedes asignar lugares y jerarquías y desplazamientos, ¿no? Se ve que es más performáncico, ¿no? Tiene que ver más con una relación entre performatividad y performance que de alguna manera se sacuden, ¿no? Las fuertes performatividades de las disciplinas, de los controles, de... Ahora tú planteabas ahí una cuestión que me parece bien clave, que es, digamos, las lógicas, por así decirlo, que comienzan a operar en la lengua, ¿no? Hay una lengua universitaria, ¿no? Y también pensaba que, bueno, en alguno de tus libros, creo que en la crisis también, hace referencia a la posibilidad de una lengua no universitaria, ¿no? O sea, ¿cómo sería pensar una lengua no universitaria? Entonces, quizás podríamos pensar a propósito de estos últimos dos, tres años, digamos, de convulsión de lenguas, entre otras cosas, y de saberes, ¿no? De revuelta, en el fondo, ¿no? Cómo la revuelta puede ser pensada, ¿no? No solamente como el desplazamiento de esa lengua universitaria, sino que también como la aparición de esa lengua no universitaria. No sé si... Cómo lo podrías... Cómo lo pensarías tú. Y también estoy pensando en otra escena, ¿no? La escena de la inauguración, digamos, de la convención por parte de la presidenta elegida, ¿no? Elisa Longton, que comienza en Mapudungun, ¿no? A saludar en Mapudungun, comienza a hablar en Mapudungun, y de alguna manera toda esa lengua juristocrática, ¿no? Universitaria que articuló a la gramática del Estado, ¿no? De Chile, ¿no? De alguna manera se ve en problemas, ¿no? ¿Cómo pensarías un poco ese asunto a propósito de esta ampliación que uno podría atender de las posibilidades de la democracia, digamos, en un país tremendamente estrecho en relación a esas dinámicas de ampliación, ¿no? Sí, bueno, lo he estado siguiendo muy de cerca, o sea, he estado atendiendo también a cosas de Elisa Longton anteriores, ¿no? Anteriores al... Bueno, obviamente a la revuelta, ¿no? También hay que pensar aquí en el acontecimiento del feminismo, que tampoco es acotable, digamos, ¿no? O sea, que justamente lo que hace es una ampliación y una ampliación que no es de fácil, o sea, que no puedes acotar, o sea, en qué sentido no puedes marcar el horizonte de lo que amplía, de lo que derrumba al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco lo que ocurre, yo creo, con la... Claro, con la performance, con la performance de la revuelta, que se sacude una performatividad... Una performatividad que no solamente toca, ¿no es cierto?, al inmediato, digamos, de este Estado soberano subordinado al capital financiero, no solamente se está sacudiendo la democracia neoliberal y el capital financiero, sino que también es un sacudón que toca, ¿no es cierto?, los doscientos y tantos años de Estado soberano, y en ese sentido, claro, es una... Allá hay una... una visibilización, ¿no?, o sea, se hace visible esa gramática que tú dices, ¿no?, más que se abra una nueva gramática en el horizonte, se hace visible la gramática en la cual estamos clausurados, ¿no?, se hace visible la clausura, pero una clausura muy... muy extensa, porque si uno ve simplemente las ciertas performances, o sea, como moviéndose en dos planos, por un lado, la cuestión más estructural que está ocurriendo, ¿no?, de que estamos viendo efectivamente esa gramática en la cual hemos estado clausurados, ya no está... Bueno, y las humanidades de esa gramática, ¿no?, efectivamente la misma palabra, y si uno sigue un poco la cuestión a los diccionarios, ¿no?, hemos estado siguiendo eso con necesidades de las pegas, ¿no?, pero también políticas, ¿no?, claro, estamos hablando siempre del diccionario latino y de las lenguas románicas, de una universidad románica, latina, por mucho que esté pasada, digamos, por diversas historias, por decirlo así, y confrontaciones y ejercicios de soberanía y de imperialidad distinta, ¿no?, porque la... no hay aquí... ¿cómo se podría decir eso? No hay una... no hay simplemente una plantilla homogénea en cómo ha ocurrido, digamos, ese imperio, por decirlo así, no es cierto, ese imperio no solamente medieval, sino moderno, interiabilidad estatal, nacional, moderno, y la relación con las lenguas en cada caso, con las naciones o con las lenguas que quedan subordinadas, ¿no? Pero es muy interesante, es muy lúcido todo lo que se puede leer en Elisa Loncón, no solamente en ella, por supuesto, pero respecto a esa cuestión de la ampliación, ¿no? es muy impresionante la... cómo se hace tan visible la clausura, ¿no?, y la... y la... bueno, los marcos, los límites, la frontera, y la violencia, ¿no? y la violencia de esto en lo cual vivimos o hemos vivido como universidad estatal nacional, bueno, se hace muy visible si lo pensamos en la universidad, pero también se puede ampliar a la sociedad y al Estado, ¿no? se hace muy visible la universidad como... como máquina... como arma, digamos, ¿no? Como arma de... bueno, como un arma de guerra, digamos, ¿no?, y de dominación, ¿no? Estaba mirando, por ejemplo, una... una... un texto que está en la primera revista esta de historia del año... 1911 sobre la instrucción en Chile en el siglo XVI y es muy impresionante, ahí se hace totalmente es como uno podría hacer el vínculo, ¿no?, sobre lo que está pasando en este minuto y lo que está pasando en ese momento, más allá de que la discusión en 1911 y es una discusión sobre la discusión que se tuvo en 1810 sobre la mala sobre la mala gestión que hicieron los españoles en la poca medievalidad que hubo acá respecto a la educación, ¿no? O sea, no educaron nada, pero el artículo lo que está diciendo es que no, es que hicieron las cosas bien, ¿no?, que instalaron... incluso trataron de instalar una universidad, ¿no?, para la educación de las lenguas indígenas en... bueno, el régimen católico, bueno, ¿no?, es muy complejo el texto, ¿no?, pero es muy notable las nociones de territorio, o sea, cómo une Elisa Loncón, ¿no?, territorialidad, lengua, no como la anterioridad de una a la otra, sino que allá hay un pliegue territorialidad, lengua, por lo tanto, lenguas, territorios y cómo de alguna manera la convención, ¿no?, ¿cierto?, está instalada, pareciera estar instalada, no sabemos muy bien, pero está instalada, ¿no?, pero está instalándose en un lugar de suspenso, ¿no?, de suspensión de la... o en medio, digamos, del conflicto, del conflicto al interior de la hegemonía, ¿no?, estar instalando una especie como de suspenso de esa hegemonía para abrirse a una, a una, entre comillas, post-soberanía, pero una post-soberanía que es anterior, que es anterior a la soberanía moderna, moderna, que por supuesto es distinta de la post-soberanía del capital financiero, ¿no?, o sea, estamos... es complejo el cuadro para hablarlo en 45 minutos, ¿no? Sí. No, claro, ahí... estamos... Claro, no podría pensar como la irrupción de otras posibilidades también para las humanidades, pero tampoco se sabe precisamente por esa razón que tú dices, el carácter de esa post-soberanía, ¿en qué sentido uno podría pensar una post-humanidades, ¿no?, a propósito del conflicto de lenguas que hay ahí, ¿no? No, pero hay post-humanidades, o sea, claro, porque en un sentido se habla de la crisis de las humanidades como crisis del financiamiento, como crisis de los departamentos de filosofía, de las escuelas de... o sea, falta, digamos, al capital financiero no le interesa el momento de la pregunta fundamental, por decirlo así, aunque sobre todo a este capital financiero probablemente puede haber, o el capital puede ver una cierta alianza con las humanidades por último como una cuestión que puede ayudar a hacer buenos negocios, ¿no?, o mejor, ¿no?, a llevar... Claro, el coach, etcétera. Claro, pero estamos... Claro, yo creo que estamos hablando aquí de una... de unas humanidades o de unas post-humanidades que no tienen que ver con la crisis de las humanidades en el sentido de la crisis de su financiación. Claro. Solamente. Si no, estamos hablando de una crisis que toca... que toca a las humanidades de, digamos, esas humanidades modernas o románicas con toda la... digamos, la riqueza o la plasticidad, la diversidad de cuestiones que están ahí, pero son las instituciones también de esas humanidades las que están echando en crisis, claro, son... han sido tremendamente desmundanantes, ¿no? O sea, han ido operando una... dicho en lenguaje de Marx, ¿no? Una subsunción formal primero de lengua... de las lenguas que han sido subordinadas a esas... ¿no es cierto? a esas operaciones de soberanía en cada caso, ¿no? estatal, nacionales, han sido formalmente ingresadas al territorio, bueno, a veces simplemente exterminadas, ¿no? Pero, claro, también es la tendencia a una subsunción real, o sea, algo así como a la... a la extenuación de esas... de esas lenguas en la lengua... en la lengua estatal, nacional, hegemónica, por decirlo así, del lugar a la... que esa soberanía le asigna, ¿no? A esas otras lenguas. claro, es muy interesante cómo Elisa Loncón ha trabajado y trabaja esa cuestión de ponerse en un lugar territorial, pero de una territorialidad que es eminentemente o cuya actualidad, por decirlo así, es como eminentemente virtual todavía, ¿no? Está ahí en la convención apareciendo, un momento en que efectivamente aparece como una horizontalidad, ¿no? de esta lengua soberana, hegemónica, etcétera, ¿no? Respecto de estas otras lenguas y sus humanidades, ¿no? Que ya sabemos, si pensamos en Kant, esas humanidades se pensaron como simplemente como humanidades silvestres, ¿no? que crecen como champiñones, algo así, ¿no? Es la metáfora, los bosques que no le compiten a la universidad, pero ahora están empezando a competir, pero están compitiendo de una manera muy distinta, porque esa es otra competencia, a cómo el capital financiero, la investigación del capital financiero, le compite a la universidad, porque la universidad no tiene acceso a ciertas investigaciones que son secretos mercantiles, ¿no? Sí. En fin. Estamos en... No sé, yo creo que podemos comenzar a cerrar, no sé si quería agregar alguna otra cosa que se te parece ahí, se te aparece importante. O sea, se me aparecen... No, simplemente se me aparecen... Bueno, yo creo que esto mismo podríamos hablar en el registro de lo que es digamos no me quiero van a rogar como la una palabra autorizada, digamos, autorizante sobre eso, pero yo creo que es una cuestión que ha tocado muy fuertemente todas nuestras prácticas, nuestra gestualidad, cuando digo nuestra me refiero principalmente a la de profesores, ¿no? Y a la masculinidad también, ¿no es cierto? De esa soberanía, o sea, Alejandra Castillo va a sacar un libro ahora sobre la república masculina, pero hay varias cosas que ya se han abierto hace mucho tiempo ya, ¿no? Sobre sobre esa ampliación, ¿no? Que la vemos en la convención y donde el feminismo tiene una una... El feminismo no como un área, no como una... No como un campo, ¿no? Sino también como un acontecimiento que tiene la magnitud de todo lo que toca, ¿no? de todo lo que hace... De todo lo que desestabiliza o va desestabilizando, ¿no? Que es un poco lo mismo que ocurre con la convención, ¿no? Va teniendo la magnitud de todo lo que va derrumbando, por decirlo así, o por lo menos desestabilizando para no... Digamos, para que no aparezcan estas palabras que no son palabras para nada amenazantes, porque pueden sonar más amenazantes, ¿no? Pero son desestabilizantes y en el sentido justamente de la ampliación o de la desausura, ¿no? Ahí se me parece muy fuerte ahora la convocatoria que está haciendo de nuevo la revista Nale y me parece como muy impresionante lo que hace esa revista, ¿no? Que no es una revista que uno tenga muy... Por lo menos yo nunca la tengo muy a la vista para nada, como referencia, pero sí se me aparece, o sea, la convocatoria del 94 o la convocatoria que está haciendo en este minuto, ¿no? ¿Qué Estado bajo ese nombre? ¿Qué Estado? Pero bajo ese nombre también ¿Qué Estado es... ¿Qué humanidades? ¿Qué universidad? ¿Qué instituciones? ¿Cuáles son las instituciones de la revuelta? ¿Cuáles son las instituciones? Bueno, si es que tiene instituciones, ¿en qué sentido podríamos pensar? Algo se ve en la revuelta, tal vez, eso me encanta, perdón, en la convención, eso me encanta desde un cierto momento de la convención, sobre todo en el inicio, que es que es una de las humanidades románicas que, sin embargo, uno puede ver que aparece allí y que aparece justamente como una cuestión que podría aplicársele también o vérsele a la lengua mapuche en la gestualidad de Elisa Loncón, que es la cortesía, ¿no? Esa yo diría que es una cuestión, por ejemplo, ese nombre al cual Benjamin, Walter Benjamin le dedica un largo párrafo en las imágenes pensantes, en ese texto, como lugar de la crítica, justamente por todas las cosas que tiene siempre a la, que siempre está, por decirlo así, considerando la cortesía, ¿no? La cortesía te, 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 te pone, o sea, abre distintos ángulos de atención, amplía, amplía el juicio, digamos, ¿no? Destruye, desmorona el juicio que siempre es más unilateral o intencional y te abre a unas maneras que efectivamente amplía y esa cuestión de la cortesía ha parecido muy fuerte por lo menos en los inicios de la convención y curiosamente generando una resistencia de comunales, ¿no? Porque aunque Elisa Loncón hable en Mapuche igual que la la Machi en Conao, ¿no? Se entiende todo, ¿no? A lo mejor no entiendes exactamente qué qué está diciendo, pero entiendes totalmente de qué está diciendo, ¿no? Porque no se entiende más bien también se entiende, digamos, ¿no? Pero uno tiende a no entender a lo que le ocurre a la constituyente ¿cómo se llama? a la que fue ministra, ¿no? Cubillos, ¿no? Claro. Y a Marino, uno no las entiende a ellas, digamos, pero entiende totalmente no, Claro. No, yo creo que, bueno, ya estamos más o menos en la en la hora, le agradecemos a Willy, gracias a Willy por la conversación, creo que ha sido una conversación tremendamente fructífera e interesantísima sobre todo porque se abren varias hebras, digamos, a propósito de la cuestión de las humanidades ¿no? Y la relación universidad-democracia ¿no? Revuelta sobre todo ¿no? Así que bueno, nosotros nos veremos el próximo mes a fin de mes con una nueva invitada o invitado o invitave ¿no? que nos con quien conversaremos sobre la cuestión de las humanidades Eso, que estén muy bien Gracias Willy Chao Rodrigo seguimos hablando Estén muy bien Muchas gracias ponidas un art HSB por Social To Carnhas Social 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 es el social 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 Gracias.